Viene, o sea, me dijo que... A Cristina, me dijo que viene ahora, si pasamos, viene, si no, no, obviamente. A Cristina. CFK. Ah, a Cristina, CFK, vos no entiendo. Ah, qué es. Hay canción de Shakira también. Por favor, quiero, perdón, Blanca, te quiero decir algo, porque esto te lo quiero decir a vos. Me encanta que se te cae en micrófono. Flor Marcasoli es una excelente imitadora. Va a ser a la señora Cristina Kirchner. Ah, me interesa muchísimo verte. Mira. Y ahora, ¿de qué nos disfrazamos? Vos, lo único que quiero, vas a ser como jurado de esta imitación para saber si las imitaciones siguen. Vos, me parece... ¿Cómo voy a ser como jurado? Jurado, vos me tenés que hacer. Si es buena la imitación, terminado, hacés pulgar para arriba. Ah, bueno, perfecto. Si es mala, pulgar para abajo y Flor Marcasoli se despide de las imitaciones. No. Porque lo que menos quiero es que estemos mal con gente del grupo. Es un gran honor ser jurado acá, porque hay unos jurados extraordinarios. Pero no vas a ser jurado de baile, tampoco te tomes tantas atribuciones. Claro. O sea, jurado de esta parte que son las imitaciones, de la parte de humor. Bueno, muchas gracias por el honor. Por favor. Señorito, ¿qué dice? A ver, atención. ¿Se viene? Bueno, esto es Cristina Kirchner, muchachos. Pónganle, sean buenos también. Cerraros todos. Unos bombos, unos bombos, algo que haga... No, 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 me noto. A ver, ¿va a ser un discurso, Cristina, de esos que nos comíamos en cadena nacional durante seis horas? Más o menos. A ver, atención. Argentinos, argentinas, marcelitos, marcelitas, les quiero contar que voy a hacer un balance de este programa. Comenzaré por el jurado. Oh, oh, angelito, angelito. Muy bueno. Señores, hasta ahí está. Para arriba el pulgar. Vamos. Tremesa. Perra. Tomada. Me muero, me muero tomando el té en Recoleta, Flor Marcasoli. Con Blanca. Con la dueña. Tomando el té. No, se va la Le Pen Cotidien ahí, por favor, una tarde a tomar el té, me muero. Qué momento. Me gustó mucho. ¿Te gustó mucho? Sí, sí, claro. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Te pareció gracioso o dijiste que...? No, graciosísimo. Gracias. No, gracioso. ¡Graciosísimo! Otro abrazo. Ahí vamos. Te voy a tear. Claro, gordo. Vamos, Blanca. Si mañana Flor Marcasoli está en La Nación y directamente cerramos el programa. ¿Sabés que sí? Jorjitos de Kiko, ¿eh? ¿Ella qué? Ella no. ¿Cómo, cómo? Perdón, que no sé. ¿Qué dice Esmeralda? ¿Qué dice qué? ¿Cómo? Divorciada. Ya está divorciada. Veinte años. Ah, divorciada de Bartolomé. Bueno, o sea que no. No, no es de nuestro grupo. Ah, no es del grupo. Ah, yo le estaba dando, maneja como que era del grupo. ¿De qué grupo? ¿De qué grupo? ¿Cómo que no? ¿De qué grupo no soy? De la grupo. ¿De qué grupo no es? Pregunta tu mamá. Mamá del grupo de accionistas. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Eso no. Blanca. Zafó. Yo creo que acá todos pensamos, no, acá vino Blanca, olvidate. Olvidate. Es la dueña de todo, la gran dueña. Y no, no. No soy dueña de nada. Nada. ¿Algún suplemento? Porque acá nos estábamos repartiendo qué le correspondía a Bartolomé, a Héctor, a mí, bueno, a todos los que estábamos acá. ¿Quién le abrió a Blanca? Pero mamá fue modelo de Pierre Cardin en los 60, la modelo más importante de Europa. ¡Vamos! Me encanta, Blanca, modelo de Pierre Cardin. Sí, eso, todo lo que... No, sí, fue una buena modelo, pero mi hija, la toda de Europa, no. No, era la mejor, en la época que eran las casas, la mesó Janelle, la mesó Cardin. Me encanta, pica, como me hace publicidad. No, y viajó con los Beatles a la India. ¿Con los Beatles? No. ¿La verdad? No los de acá, los Danger 4. No, los de allá. Los Beatles. Los originales. Y ellas eran más importantes que los Beatles cuando se fueron a la India. ¿Tu vieja era más importante que los Beatles? En ese momento sí. ¡Vamos! ¡Vamos, Blanca! Es muy grosa, o sea, pará, cantate un tema y lo ponemos de cortina en la apertura y lo sacamos a estos cuatro giles. No, no lo conoces casi. A ver, tú y Sanchao que le hagan de abajo. Pongamos un tema de Blanca. Dice, eran un amor, eran un amor. Blanca, ¿canta? No, lo que pasa es que los Beatles eran muy jóvenes y yo era modelo y trabajaba con Cardin. Y desfilamos y los Beatles cantaron, pero no era que yo era más importante. Los Beatles ya iban creciendo. ¿Y alguno te tiró onda de los Beatles? No, no. No, no. Te debe haber tirando onda un Me Muero. Un George Harrison y Me Muero ahí. Un McCartney te dijo, ¿qué haces, Blanc? Es secreto. ¿Why? Eran muy simpáticos y trabajamos como un mes juntos ahí en la India. Opa, siempre se presta para él. No, porque después vino toda la moda. Era Indira Gandhi, lo eligió a Cardin para que hiciera trajes con los géneros de la India. Para poder empezar a exportar toda la moda india. Y ahí es donde los Beatles lanzaron las corbatas con florcitas y todos los géneros indios. Se lanzó toda esa moda. Ahí estamos viendo a los Beatles en la India. ¿La del medio quién es? No, muy bien. Tremendo. Bueno. ¿No tiene el WhatsApp ahora? Es verdad, podría desfilar. Blanca podría desfilar. Vamos, Blanca. Vamos, Blanca. Eras modelo de pasarela. Eras modelo de pasarela. Minuto, minuto. Hace muchos años. Modelo de pasarela, no de Donofrio. Pero desfilar, mirá como verdaderamente se desfila, que es con la pierna para adentro. A ver, acá tenemos... Dale, mamá. ¿No está para desfilar, Blanca? No, muchas gracias. Hace muchos años estaba. Perfecto. Ya no, muchos años. No está para desfilar, Blanca, señores. No es la dueña. Ahora soy la mamá de Esmeralda. Ah, te toca la mamá de Esmeralda. Señores, se viene votación para Flor Marcasoli, Lucas Velasco. 12 puntos, necesitan un 5. A ver. Y el voto secreto de la señora Florencia Peña para Flor Marcasoli. Para Lucas Velasco es un... ¿Sabés que sí? ¡7! Muy bien, Chico, vamos. Vamos, señores. Flor Marcasoli y Lucas Velasco están entre los mejores 11 del Bailando. Chao. Chao, Marta.